La 39ª edición de los MTV Video Music Awards se llevó a cabo la noche del martes 12 de septiembre en donde se dieron cita a un sinfín de figuras de la industria musical, entre ellas Selena Gómez, la cual llamó la atención por su atuendo y por el premio que se llevó consigo, pero sobre todo por las reacciones que tuvo a lo largo de la ceremonia, pues su disgusto fue visible cuando Chris Brown se llevó el Moonman como mejor R&B. Una de las cantantes que recibió mejores comentarios por cómo lució fue Selena Gómez, pues portó un vestido rojo con transparencias, combinado con joyas que aseguran están valuadas por encima de los 138.000 euros. Selena fue la ganadora de un Moonman, el galardón en forma de astronauta que MTV entrega en la categoría de mejor agrobeat por el tema Calm Down, en el que colaboró con el cantante y compositor nigeriano Rema, a quien agradeció por confiar y pensar en ella para llevar a cabo este tema. Sin embargo, cuando tocó el turno de que presentaran la categoría mejor R&B, en la que Chris Brown fue el ganador, la decisión no fue del agrado de Selena, pues cuando escuchó el nombre del cantante, automáticamente hizo una mueca de desagrado. En 2009, Brown causó controversia luego de que se filtrasen fotografías donde Rihanna, su pareja en aquel momento, aparecía brutalmente golpeada por el músico, lo que produjo que fuera cancelado y juzgado, no solo por la sociedad, sino legalmente. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues el nombre de la joven se hizo viral, y el video donde muestra su desaprobación fue asociado con un meme en automático, hecho que no cayó en gracia la famosa, que al percatarse de lo que estaba sucediendo, recurrió a su cuenta de Instagram para advertir que no volvería a ser utilizada como un meme, y que si para evitarlo tenía que abstenerse de mostrar sus emociones, lo haría.